Regresamos anoche de la gira por Chihuahua y Sinaloa y hoy domingo lo dedicamos a caminar al cardio, dicen los médicos especialistas, caminar pero haciendo esfuerzo, subir y bajar para que el corazón esté al cien, la política tiene que ver también con eso, cabeza fría, corazón caliente, es razón y pasión.